Hace unos días estábamos hablando sobre el viaje a Laponia, sobre cómo fue la experiencia y qué pasó ahí, que fue un aspecto muy general, muy global. Y ahora quería enfocarme en una anécdota, una pequeña anécdota muy interesante. El dron, las características técnicas, recomiendan que no se puede volar cuando hay una temperatura menor de menos 5 grados. Menos 5. Bueno, pues en Laponia la máxima de las mínimas que llegó a hacer fue menos 30 grados. ¿Qué pasaba? Pues que obviamente si vuelas esto, corres altos riesgos y te lo dice en la pantalla del dron que algo va muy mal. Inesperadamente no pasó nada, fue bien, luego cuando saqué la tarjeta de memoria y la puse en el ordenador, ya daba algunos pequeños fallos porque la tarjeta de memoria estaba... pero bueno, después de eso pues no pasó nada, nada mayores. El caso es que el dron aguantó bastante bien, estaba congelado, eso sí, las hélices estaban bastante congeladas, pero resistió bastante bien, no hubo ningún problema. Es un win por nuestra parte, ¿no? Lo que sí que dio algún problema fue el teléfono móvil. Lo suelo utilizar bastante y cuando estábamos pues en mitad del campo o realizando alguna actividad, yo lo sacaba y tomaba alguna foto o algún vídeo. En uno de estos casos estábamos haciendo una actividad que era un recorrido, una ruta de dos horas con trineos tirados por huskies y bueno, pues saqué el móvil, le tenía aquí puesto en el mono, abría unos menos 25 grados y cuando lo saqué me decía que necesitaba la batería, que necesitaba recargarlo. Este aviso típico que te da iPhone cuando no te queda nada. El caso es que era mentira, que tenía como un 95% de batería y nada, pues no me permitió hacer nada, no me permitió ni encenderlo y demás. Y luego a las pocas horas cuando llegamos a la habitación y a la casa de nuevo, pues ya había entrado un calor y tenía su 95% de batería, el caso es que no me permitió utilizarlo. Pero por ejemplo el dron sí que lo podía utilizar en todo momento y no ha dado ningún problema. Claro, que corres el riesgo de cargártelo, pero bueno, al margen de eso estuvo bien. ¿Qué pasa con la tecnología cuando hace demasiado frío? Cuando llegas a la ponia y tienes menos 30 grados. ¿Qué pasa con tu teléfono móvil, con tu ordenador o con el dron? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué es lo que puede pasar y qué es lo que nos pasó a nosotros. Me río porque muchas veces nos preocupamos mucho por todos los aspectos tecnológicos y todo nuestro material de grabación o de trabajo. Pero ¿qué me pasó a mí cuando estaba trabajando con ello, cuando estaba volando el dron? Para un mejor manejo utilizo el y para un mejor manejo pues me gusta hacerlo sin guantes y teniendo toda la posibilidad y flexibilidad de mis dedos. ¿Pero qué pasó en ese momento? Que a menos 30 grados quizás estar 10 minutos con los dedos al aire, pues es un pequeño problema. Y me empecé a encontrar un poco mal. Al margen de la tecnología y de todos los objetos e instrumentos que tenemos, herramientas, la nuestra es la más importante, o sea, nuestro cuerpo. Y puede fallar aunque no tengas un listado de instrucciones en el que te diga a partir de menos 20 grados ponte guantes. Verdad que mola, verdad que mereció la pena un poquito arriesgar ahí hasta el último momento. Bueno, pues seguí editando y digo, joder, voy a comentar esta anécdota porque no me acordaba de que nos había pasado todo este jaleo y quería comentarlo antes de sacar el vídeo. Así que, bueno, vamos poco a poco llegando hasta el final. Quizás explicaremos siguientes las actividades. Podemos explicar las actividades que hicimos ahí con los perricos, con las motos de nieve y tal, eh.